Quien solicite el apoyo va a ser por la vía 911, y es la forma en la que se trasladará en este caso la ambulancia o directamente al número del Consejo de Seguridad Pública. Entonces, no importa si tienen o no seguridad social, al final de cuentas a través de esta ambulancia los paramédicos estarán brindando este servicio. Gracias por ver el video.